Ante la propuesta de reformar la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, los trabajadores en Michoacán se verán beneficiados, así lo aseguró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Muchísimos trabajadores del gobierno del Estado están en el ISTE, órganos autónomos, organismos desconcentrados, descentralizados. Por eso la relevancia de la reforma al ISTE, a la ley del ISTE, nos va a ayudar positivamente a los trabajadores del Estado. Yo quisiera centrarme en eso para no salirnos de la conferencia, pero sí la implicación que tiene Michoacán. Prácticamente todas las reformas, las seis, tienen una implicación directa en nuestro Estado y esta de reformar la ley del ISTE. Durante la visita del senador de la República, Ricardo Monreal a Michoacán, se habló de las reformas constitucionales y la ley del ISTE, donde Bedoya argumentó que en la entidad esto tendría un efecto positivo, pues se tiene afiliados al Magisterio Michoacano, además de los trabajadores de Educación Media Superior y Superior. El mandatario estatal expuso que en general todas las reformas tienen una injerencia directa en el Estado. El sistema de pensiones del ISTE, el ICAP, el propio Pensiones Civiles del Estado, el CONALEP, varios están en el ISTE. Entonces esto va a beneficiar también a los trabajadores del servicio del Estado de Michoacán, no nada más a los trabajadores federales. La reforma a la ley del ISTE consiste en que los trabajadores que garen un sueldo promedio y tengan 30 años de servicio, en el caso de hombres, y 28 años, en el caso de las mujeres, puedan jubilarse con una pensión equivalente al 100% de su último salario. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.